La ácida sinceramente no la sentí, yo no la sentí ácida, pero sí dulce. Pero diga usted, pero diga usted, ¿qué sabor le siente? No, es que no, vaya ya ve, va que sí. Sí, es que es cierto, no es paja. Antes no sabías, tío. Alguien te hizo una mala jugada ahí, papá. No, porque, mira, por todo lo que se ha cocido, por todo lo que se ha cocinado, es como que la lavaron con jabón o le echaron un pegostito de jabón ahí, en esa parte de ahí. Porque para lo que ha estado hirviendo, 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 no tendría. No, mire a mí, que yo todo el jabón le hubiera echado. Si acaso hubiera tenido jabón, hubiera sido la sopa porque ahí hubiera despedido, pero ahí se siente crudo, crudo el sabor a jabón. Sí, es que se siente raro el sabor. Y aparte hasta la carne está dulzosa. Ah, van y sí, mire. No, pues, mira, sí, nos vamos a lo que yo esperaba como sopa de res, que tanto me gusta, me encanta una sopa de res, a lo que yo he probado ahorita, definitivamente un cero. Sí, mire. Pero por el esfuerzo te voy a dar un dos. Estás pasándole más la de sapo, sí. Sí, está más pasándole la de sapo. No le echaste natura, de verdad, vos. Es que está bien dulce. Sí, que yo, mamá, te voy a dar otro pedazo de carne desde que está allá. Se lo juro que yo me al comiendo allá y no sabes cómo es. Ay, pero a quién le va a ser, yo también, vos también. Ya, vos le diste siete, vos. ¿Cómo? Ah, cuatro. ¿Vos cuánto le diste? Cuatro también. Bueno, entonces cuatro, cuatro y dos. ¿Cuánto? 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 Está jodido, paterno. ¿Cuánto? 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 Y la paterna quería vos para marido, pues, Janet. Ay, no. Cuando Henry no le hizo caso con paterna, había quedado ya la Janet. Vaya, este, vamos con Henry. Mire, yo quiero decir algo primero. Yo la verdad que sí le estaba huyendo esta sopa, porque la verdad yo no soy amante de esas cosas. Y ya me quedo comprobado que cuando usted le huye algo es cuando más lo atrae. Porque fui el último. Ay, no, yo no. No, yo no quería la... Fui el último a agarrar papelito. A partir de ahora a todo el mundo le voy a oír. Fui el último a agarrar papelito y ese que no. Ajá, cabal. Fui el último. Tenía miedo así, le hacían cuando lo agarró. Vaya, este, ¿quién me hace el favor de ir al refri, porfa? Trae unas cosas que están ahí. Vale, Henry, nosotros en realidad te pedimos una mariscada, no te pedimos sopa de jaigubicuca. Ajá. Entonces, la verdad... La verdad, la regaste. Es que sí se me olvidó, la verdad. La regaste en muchas cosas y en descuidos que tuviste que la verdad son exagerados. Y prácticamente ahorita estás como en el nivel del IPE, más o menos. Por ahí, como en el nivel del IPE. Feor, 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 mamá. Vaya, mira. La regaste el nivel del IPE, está jodido, Dios. En procedimiento, la verdad que... La verdad que no sé qué estabas haciendo o qué receta habías visto. Porque estabas completamente perdido. A la hora de limpiar los mariscos, por ayer habían dicho de que vos te habían olvidado hasta de quitarle las agallas al pescado. Ya después como que la quitaste porque te llegaron ahí rumores que decían de que no la habías quitado. Ajá. Luego, luego, lo que dicen muchos también es, ¿por qué no partiste la cuca? Y todos decían, la cuca se parte, la cuca se parte, la cuca se parte. Y la verdad que una cuca siempre está, dos tapas, una tapa y otra tapa. Siempre se parte la cuca. Siempre se parte. Siempre se parte. Y yo dije... Dos tapas así partidas. Y lo otro... La cuca se parte. Ya viene partida de paz. Y, pues mira, te vamos a entregar una cosita que se te olvidaron. Eso, viejo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, mamá. Pero así, ¿sabes por qué? Lo que pasa es que yo tenía todo junto, ¿verdad? Entonces, el diablo tenía mis cosas con André y el cebo. Esto. Y, ¿sabes en qué tuviste suerte? Que esto lo metimos a la refri nosotros antes que se echara en la cocina allá afuera. ¿Se verá arruinado? Se verá arruinado, sí. El diablo es bien delicado. Y, en parte del procedimiento, ya que hablamos de eso, de los descuidos que tuviste, tuviste el gran error de que nomás llegaste de acá, los mariscos venían a temperatura normal quizás, los lavaste, los limpiaste y todo, y los dejaste afuera. Con los mariscos no puedes hacer eso. Los mariscos son delicadísimos. Y eso se arruina así rapidito. Y prueba de eso está que esta sopa echaba un mal olor a marisco arruinado que yo creo que vos notaste cuando nosotros llegábamos y todos decíamos que feo huele esto. Y sabía, la verdad, que un olor a marisco arruinado. Marisco ya echaba a perder. Sí, o sea, los mariscos huelen así, vapeo. No, tienen un olor peculiar, pero... Ajá, pero no era normal. Como decía la pepa, tienen un olor peculiar los mariscos. Sí, tienen un olor peculiar. Pero, pero, pero no tanto como se sentía. Y decían de que era una jaiba, que decían que la había sacado, que no la había sacado, al final no se supo. No la he hecho. Pero bien, ¿sí la echaste? Vaya, entonces la regaste, porque esa es la que te hizo el quiero. Yo te dije, esa está chuca, te dije todavía. Vaya, entonces, otro de las cosas que... Bueno, partir la cuca. Vaya, decían que había que partirla. Vaya, y yo dije, si es por el sabor, no creo que sea necesario. Le hice un hoyo a la cabeza. Ajá, vaya. Si es por el sabor, siempre sale el sabor, porque esto no viene sellado. No es como que, porque está duro de aquí y no va a salir el sabor que por dentro. Por las patitas y por todo. No, pero siempre despide. Porque hay un montón de tiempo que pasa ahí en cocción. Pero para que, ¿por qué partir una cuca? Yo diría que porque ahora si te la querés comer, alguien se la servís, ¿cómo va a estar partiéndola con las manos? Es como la langosta, tiene que ir. Con la langosta, ¿por qué? Porque ya cuando la partí, ya está la carne, la carne que ya está visible. Le metes un tenedor, una cuchara, los dedos, como vos querás, y ya solo extraes la carne. Pero así, ¿cómo la vas a partir si no te ponen ni siquiera un cuchillo ni nada? Un martillo le tenía que haber traído ahí. Ajá. Entonces, quizás los cangrejos tuyos, los cuchillos eran más fáciles para abrirlos, porque solo se abren así y ya quedan abiertos. Pero estos no son tan fáciles abrirlos. Son más grandes y más gruesos. ¿Ah? Sí, por eso. Estos no son fáciles, no son fáciles lo que estoy diciendo por el caparazón que llevan. Ajá. Vaya, entonces, en procedimiento también fallaste en que la hoyota, donde iba a cocinar ya la... que es donde pusiste la margarina con los cebollitas, tomate y todo lo que pusiste ahí, y después echaste esto para sofreírlo, vos solo lo agarraste de ahí del estante y no están las cosas. Pero no te percataste si estaba limpio, estaba sucia. De la bodega la fue traído. ¿O de la bodega? Sí. Guapúchica. Ah, pues no eran de gato, eran de rata. No. Es lo que te esperaba. La de la de, es lo que te esperaba. La sacudir. No, sí es cierto que... entonces sacudir no es lo mismo porque la bodega principalmente están chucos los volados los mariscos y segundo ese montón de pelos entonces henry la verdad que la regaste es muchísimo muchísimo el procedimiento no sabía lo que estaba haciendo porque la verdad te viste perdido por completo entonces en procedimiento te vas a llevar un 44 a lo sumo 4 bueno no 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 te puedo poner cuatro habiendo dejado los mejillones y las cosas cuánto dice camila 1 es que no puede en una mariscada dejarlo que sí y tal vez no tanto el toque pero si lo compraste es porque lo va a usar si no para que lo compraste que te dio porque o mucha comida yo creo que mucha comida 11 reunión de señor se ve como las viejitas que salen gorditas que salen ahí a las vecinas una migraña también entonces este henry es verdad aún uno papá porque no ese pecado de olvidar los ingredientes principales pues no es como que el pello hubiera hecho la sopa de frijoles y no hubiera echado los frijoles casi pero por eso le hago un montón vaya a este entonces pues uno en descuadre no sé si alguien logró Nayeli vos lograste descuadrada en algo henry vos tenés algún apunte de henry en la lista es que las novias no llegaron viejo a descuadrarlo y eso no esta mierda estuvo vos estás igual que la catalina conchuga se vienen puestos de acuerdo ya que no te voy a acabar no te voy a acabar mi amor pero hacerme acabar vos yo te voy a hacer acabar en el sentido de que te van a acabar a vos porque no me acabaste a mí te vale o sea no te importa que te acabemos a vos con tal de que a él no lo acaben pues vaya vaya entonces vaya entonces en 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 descuadre pues ni modo va un 10 porque en realidad no llegamos si ahí estaba cerca estaba cerca ajá vaya entonces un 10 porque no nos salgamos mucho y nada vaya y luego en presentación la verdad que henry esto es una mariscada está bien la creatividad esto si te la valgo pero esto esto son de coco son de coco son de coco son de coco si vaya pero que era sacate allá lo voy a cortar ah vaya pues por eso tal vez ajá y vaya y voy a la salsa porque traigo un baile entonces 5 más 1 por el camarón 6 y mi traje ah ok 7 pues cierto pero está bien playero a probar te necesitamos en esta mariscada también